¿Qué es la cirugía? Má dice que todos tenemos que trabajar. ¿Y usted en qué trabaja? ¿Qué hace? Má dice que trabajo para Dios. Clarita, denle la bendición al Señor. ¿Y usted cree, Návila? Voy a hacer lo que me dé la gana. No, si muero. Ahora cada hora, patas de cabra. Clara, conviertes en algo. La escuche. Santa María, venga con nosotros. Cura a todos los que tienen el corazón enfermo. Cura a todos los que no tienen raíz. Cura a todos los que se sienten perdidos. Su animal humano está enfermo. Colocó laась. Oh, Dios. Oh. 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 Gracias por ver el video.